Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Julio Verdeguer formará parte de su gabinete como el próximo secretario de Agricultura para el sexenio 2024-2030. El ingeniero agrónomo también se ha desempeñado en cargos dentro de la FAO. En el Consejo Nacional Agropecuario hicieron un llamado a la próxima Administración Federal para atender la situación de sequía que afecta al sector agroalimentario mexicano, esto a través de políticas públicas efectivas. Esta semana, en su columna Análisis de carne y hueso, Gerardo Rodríguez, de la USMIF en México, relató lo acontecido durante el reciente Symposium de las Carnes Rojas, en donde se reunieron importadores nacionales y exportadores estadounidenses para fortalecer la relación comercial entre ambos países. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. El gobierno de China advirtió que podría emprender medidas anti-dumping provisionales contra las importaciones de carne de cerdo proveniente de la Unión Europea, esto como parte de una investigación que podría extenderse hasta finales de 2025. A través de su índice de precios de los alimentos, la FAO indicó que al cierre de mayo las cotizaciones internacionales de los productos cárnicos presentaron un incremento de 7% respecto a lo registrado en Inés. Gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana.